El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre está realizando las inspecciones físico-mecánicas para las unidades de autobús que prestarán el servicio turístico durante la Semana Morazánica. Bueno, nosotros como institución parte de CONAPREN venimos aquí a la ciudad de Olanchito a revisar todas aquellas unidades que van a salir en el periodo de Semana Morazánica, todas aquellas unidades que van a salir en excursiones, viajes privados, hay lugares que se mueven de Olanchito, se mueven a unos lugares allá por el sur. Entonces, todas aquellas unidades que van a salir en este periodo de Semana Morazánica que se aboquen aquí al plantel atrás de la Texaco, aquí en la ciudad de Olanchito para que hagan su revisión correspondiente, para que no tengan problemas en el camino. ¿Exactamente qué es lo que se revisa? Se revisan lo que son las luces, frenos, si el vehículo está bien la dirección, lo que es la seguridad pasiva, triángulos, cadena de remolque, jack, y también hoy se ha incluido lo que es la bioseguridad. La bioseguridad consiste en que las unidades tienen que contar con un termómetro para tomar la temperatura a los pasajeros, cuando abordan la unidad, desinfectarlos y rotular las unidades que es obligatoria la mascarilla. ¿Cuántos días van a estar realizando esta labor? Vamos a estar aquí desde hoy miércoles hasta el viernes. ¿Cuántos buses o cuántos autobuses han revisado? Ahorita pues solo llegaron dos, igual aquí en Olanchito es bastante la afluencia, la gente sale bastante. ¿En qué horario van a estar acá para los transportistas que todavía no han venido? Los horarios vamos a estar aquí de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Los propietarios de autobuses que todavía no cumplan la medida, ¿tienen algún tiempo prudente para que ellos puedan solucionar los problemas o simplemente eso? Sí, ellos normalmente vienen y traen sus unidades a revisar y luego nosotros pues le hacemos la inspección y ya lo que sale que hay que corregir, pues ellos lo van a corregir y luego regresan. Bueno, gracias por estar aquí. En este momento han venido los del Instituto de la Ceiba para hacer lo que es la revisión física y mecánica y ahora anexándolo, añadiendo lo que es las medidas de bioseguridad, que son una de las más importantes, ¿verdad?, para prestar el servicio. Nosotros tenemos la empresa de transporte de servicio turístico guerra a nivel nacional, de aquí de Olanchito, a nivel donde se nos pida el servicio para darlo. En esta vez estamos alegres, ¿verdad?, porque parece que eso nos va a respetar lo que prestamos al servicio. Por ejemplo, urbano es urbano, interurbano es interurbano y turismo es turismo. Entonces ya no se va a poder mezclar. Yo como turismo no puedo levantar pasajeros. ¿Qué nuevas medidas deben cumplirse con los propietarios de transporte? Bueno, los primeros documentos en regla, todo lo que es la documentación, ¿verdad?, todo lo que es la cuestión física y mecánica del bus. En los documentos incluye lo que es la matrícula del carro, lo que es los permisos correspondientes del instituto vigente, ¿verdad?, y en lo que es las medidas de bioseguridad, lo que es gel. Nosotros, a diferencia del interurbano, que nosotros usamos termómetros, incluso le hemos anexado otro implemento más, que es la toma de la temperatura, perdón, de la presión, y también manejamos una maquinita para toma de azúcar, porque los viajes de nosotros no son cortos, son largos. A veces viajamos nosotros de aquí de Olanchito a El Salvador, son viajes muy largos, y a veces necesitamos viajar de noche, donde no hay muchos servicios médicos en algunos lugares, entonces aplicamos los primeros auxilios en este momento, entonces tenemos ese extra, ¿verdad?, para poder presentarle, y el distanciamiento, también que cada pasajero ande su mascarilla, ahí en el bus dice qué debe de hacer y qué no debe de hacer, también igual lo que es no comer dentro del bus, y usar la mascarilla permanente durante el viaje. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.